El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio familiar, donde recordamos aquellos momentos y personajes que están guardados en la videoteca de Aupán y que han sido registrados por el equipo de la televisión de los andinos, tanto en zona urbana como en zona rural. Hoy, por ejemplo, tendremos algunos apartes del octavo reinado realizado en la institución educativa del corregimiento de Santa Rita. Vamos a dar inicio entonces a lo esperado por todos ustedes, el desfile, el inicio de los desfiles en los diferentes trajes. Comenzamos con el traje de baño y hacemos el llamado a la niña Jenny Alejandra Álvarez Villa del grado preescolar. Sus padres Inés Arminda Villa y su padre Nelson Castañeda. A Jenny Alejandra le encanta modelar. Jenny Alejandra tiene seis años. Continuamos con la candidata del grado primero A, Kelly Estefanía Arrollada de Puerta. Los padres de Kelly Estefanía son Edeleni Puerta y John Freddy Arroyave. Su hobby preferido, jugar y bailar. Las medidas de Kelly Estefanía, 58, 53, 67 y esta niña tiene siete años. Recibimos a la candidata del grado primero B, Manuela Acevedo Colorado. Sus padres Rubi Colorado y Darío Acevedo. A Manuela le gusta jugar muñequero. Sus medidas, 57, 52, 63. Recibimos a la candidata del grado segundo A, Caterine Cerna García. Caterine tiene ocho años y le encanta bailar. Sus padres, Jesús Antonio Cerna y Margarita. Recibimos a la candidata del grado segundo B, Laura Gisela Alzate Álvarez. Recibimos a la candidata del grado segundo B, Laura Gisela Alzate y Elsa María Álvarez. Laura tiene ocho años y sus medidas son 60, 59, 67. Su hobby preferido, jugar básquetbol y ver televisión. Recibimos a la candidata del grado tercero A, Diana Milet Zapata Puerta. Tiene ocho años y sus medidas son 63, 56, 71. Sus padres, Héctor Alonso Zapata y Idalia María Puerta. Su hobby, jugar y ver televisión. Recibimos a la candidata del grado quinto A, Verónica Puerta Álvarez. Sus padres, Edilberto de Jesús Puerta y Luz Marina Álvarez. Tiene trece años y sus medidas son 73, 60, 79. Su hobby, el deporte. A través de este reinado se buscó resaltar los valores de cada una de las 19 candidatas que hicieron parte de este evento. Ellas expusieron tres trajes, de baño, de fantasía y de gala. La candidata del grado quinto B, Leidy Marcela Cardona. Su hobby, el balón sexto. Los padres de Leidy Marcela son Luis Fernando López y Eliana María Cardona. Recibimos ahora a la candidata del grado sexto A, Manuela Martínez Toro. Sus padres, Luis Carlos Martínez y Adriana María Toro. Manuela tiene 11 años y sus medidas son 68, 67, 81. Su hobby, catinar y pintar. Recibimos a la candidata del grado sexto A, Caterine Santamaría Espinosa. Tiene 12 años y sus medidas son 61, 60, 70. Su hobby, pintar y el baloncesto. Manuel Santa María y su madre Noelia Espinosa. Recibimos a la candidata del grado séptimo, Ana Cristina López Rodas. Sus padres, Jaime López y Luzmary Rodas. Ana Cristina tiene 14 años y sus medidas son 88, 66, 88. Su hobby, bailar y hacer deporte. Recibimos a la candidata del grado octavo, actriz Daniela Narváez Quintero. Astrid Daniela tiene 14 años y sus medidas son 90, 73, 94. Sus padres, Robinson Narváez y Rubiela Quintero. Su hobby es el baloncesto. Recibimos a la candidata del grado noveno, Eliseth Parra García. Su madre, Gloria Parra. Eliseth Parra. Eliseth tiene 14 años y sus medidas son 83, 66, 94. Su hobby, bailar. Recibimos a la candidata del grado 11, Leidy Acevedo Villada. Leidy tiene 16 años y sus medidas son 84, 69, 89. Leidy tiene 16 años y sus medidas son 84, 69, 89. Su hobby preferido, escuchar música. Recibimos a la candidata del CLEI 3, Alba María Carmona. Sus padres, Luis Octavio Carmona y su madre, Rosa Amelia Tejada. Alba María tiene 18 años y sus medidas son 92, 71, 96. Este evento reunió familias, niños, jóvenes y un público en general que se mostró muy animado durante esta celebración. Algunos aspectos que tuvo en cuenta el jurado a la hora de elegir una candidata fueron la sonrisa, el cabello y la pasarela, entre otras cositas. Veamos. negative 들어vales L Suscribimos �� Vimos a la candidata al grado segundo B, Laura Gisela Alzate Álvarez Laura nos trae un traje cuyo nombre es Estrella Tricolor Este traje fue diseñado por la señora Alba Nedis y por Elsa Álvarez, la mamá de la candidata El traje es elaborado totalmente en plástico Recibimos a la candidata del grado tercero A, Dayana Milé Zapata Puerta Su nombre, Hechizo de Luna Este traje fue diseñado por Amparo Marín y Dalia Puerta ¿Qué pasa que no estamos aplaudiendo las candidatas? Grado quinto A, Verónica Puerta Álvarez Verónica nos trae un traje elaborado en chochos y bambú Este traje recibe el nombre de la princesa del bambú Su traje fue diseñado por Luz Marina Álvarez y Edilberto, sus padres Recibimos a la candidata del grado quinto B, Lady Marcela Cardona Su traje es elaborado en alambre y fomi Su nombre, Flores de Verano Este traje fue diseñado por Adriana Cardona y Eliana Cardona Recibimos con un fuerte aplauso a la candidata del sexto A, Manuela Martínez Toro Manuela nos presenta un traje elaborado en plástico Este traje fue diseñado por la madre Adriana María Toro Recibimos a la candidata del grado sexto B, Caterine Santamaría Espinosa Su traje es diseñado en bolsa de panela Este traje recibe el nombre de Flor de Primavera Y fue diseñado por Milena Posada Una exalugna de la institución educativa Santa Rita Para quien pido un fuerte aplauso Porque la verdad es que nos ha colaborado durante todos los reinados En el diseño de diferentes vestidos Y es una colaboración muy grande y da gusto ver estos trabajos ¿Qué pasa con los aplausos? Ana Cristina nos trae un vestido elaborado en papel navideño y café Este traje recibe el nombre de Ilusión Paisa ¡Suscríbete al canal! Este traje fue diseñado por la señora Dolly Vargas Recibimos a la candidata del grado octavo Astridaniela Narváez Quintero Su traje es elaborado en Pomi y Cabuya Recibe un nombre de Havaiana Recibe un nombre de Havaiana Este traje fue diseñado por Ana Luisa y Mónica Taborda Recibimos a la candidata del grado noveno Eliseth Parra García Eliseth Parra García Eliseth nos trae un traje elaborado en bolsas de arroz Cuyo nombre es Verde Paisa Su traje fue diseñado por las alumnas Dora Patiño y Juliana Agudelo Recibimos a la candidata del grado once Leidy Acevedo Villada Su traje fue diseñado por la profesora Mónica Julián Castañeda Tatiana Taborda y Marjorie Vargas El nombre del traje Fantasía Nocturna Su nombre Primavera Moderna Televidentes de esta manera hemos llegado al final de En Archivo Un espacio con el que buscamos que ustedes se transporten a un pasado No se pierda el próximo En Archivo el lunes a las 7 y 5 de la noche Pues usted de pronto tendrá la oportunidad de verse o de ver una persona cercana a usted ¡Gracias! ¡Gracias! Aupan Aupan, la televisión de los andinos